Sí, ya escuché Ya había escuchado su radio de terror y salió el corazoncito Sí, ¿verdad? Pues aquí en el sótano no está Sí, ya acabo de ir Como tiene que ser este Dice You missed me I did miss you I did find you, so what's next? Are you gonna hide again or it's our turn to hide Dice Now try and get the chest I'm a chest protector Buva Hijo de la frega No Me dice Trata de obtener el cofre Soy Buva el protector de cofres Y activo la cierre y me echa a correr Ay Ah Ah Ok, ya sea lo que quiere jugar O sea que consiga que sí pueda abrir el cofre Ok, esto es interesante Pero hazte más para allá You're gonna go Be more fast No, more fast no, sorry You're gonna be more Have more distance between the chest and me Ok Because you can hit more quickly then I can walk, not run Ok Ok, thank you very much for that That's pretty good, ok? Ok Ok Me tiró el objeto como este tranqui Y este En lugar de meterme al locker lo rico I'm sorry I just picked up my item Because you used I'm sorry Can we try again please? Ok, pero si se va a quedar aquí Pues supongo que me puedo zafar Ah, eso es eso Eh, Buva ¿Puedes venir aquí para ayudarme? Yes, ok Me puedes venir a rescatar Dice que sí pueden venir a rescatar Ajá, quien sea O sea, sí, sí pueden ¿Por qué no creo que los demás vengan por mí? Ah, vengan por mí ¿Hay alguien aquí para...? Ah, ok Aquí está Ahí está Deep Trouble Supongo que vamos a jugar a que me rescate también Ok Sigamos jugando Ok, lo logré Ok, esto es un juego muy divertido El jugador El jugador Está llegando a ver El jugador Ok, abrí el cofre, me siento hecho. Pude abrir el cofre. Ok, eso es una buena idea. Entonces, ¿qué es el siguiente? ¿Dive? No siempre ves este tipo de transiciones en guerra y de la idea, la verdad. Si tienes ese arma en el basement, tienes que ir. Ok. Ay, no vi para dónde estaba la salida. ¿Te acuerdas para dónde estaba? Para la derecha y la izquierda. Por el... No, no llegó. Es que por el estado de organizarte no veo, todo sale muy negro. ¡En serio! ¡Aaahhh! ¡Uh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, bueno! Es una muy buena, perdón. Tienes que decirle. ¡ Svenes! S边 de nuevo. Conationes. Tengo otro tema, sabes, Hide and Seek fue un buen, la guardia de Buva fue un buen, por favor.